Música Me dejaste con el alma entristecida Estas como en botica, de todo y todo y todo Como el super de mi compa, de todo Y te llevaste la quietud de mi existencia Y en mi pecho dejaste una honda herida Oye si no es boda, que no es boda Con el Recuerdo inolvidable de tu ausencia A ver un cazamuita, hay que tomar más agua Esa es mi compa Música Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Música Que mi cariño para ti es indiferente Música Aún sin embargo yo te quiero todavía Música ¿Por qué? Música Música No puedo yo sacarte de mi mente Música Me gusta tener día dos Me gusta tener día tres Para no andar batallando Se me hace que batallo más Aunque se gran hambre Música Música Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Música Y sigue la mochila azul ¿Quién la pidió? Música ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa ¿Quién la pidió? Música Cuando veo Pasadio en la plebita Música Híjole Ahí le va a fallar Música Bueno sigue la mochila azul La de la mochila azul Música La de ojitos dormilones Música Me dejó Gran inquietud Música Y bajas calificaciones Música Y al recreo Quiero salir Música Me hacen falta Sus amores Ahí quedó Música 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 Música